Con interferencia, yo no conozco a nadie, te digo tengo la decencia y estos dos arden La remera con las chalas, careteando y este escuchala también, sale tranca Mi mismo viene con equivalencia, este tiene pantalón y este no tiene la decencia Te digo short te va quedando medio cortito, igual que tu flow, igual que este, yo lo cito con mi mismo Esto sale con permanencia, te gusta negrito, pero escuchala con la decencia Yo dejo que salga en la segunda, voy a mostrar la realidad Vos querés escuchar, bueno, mirá mis ojos y enfermarme Yo te digo, ese ritmo que equivale Con los hongos y eso acá vale Yo te digo, el pala lo agila, está re loco Igual que este con la gordita Sabes, hermano, si yo ando con chalita Es que la policía no me agarra Vos tienes cara, neto, te queda posible Sabes que ni este te agarra Porque entre dos hace un tubo perfecto Algo es horrible, pero si se queda Ahí la policía, la germanería, la agarra Sabes que acá lo puedes desgarrar En esto lo puedes matar Y hasta el cementerio irán a parar En esto podrán ser, en esto podrán permanecer Pero con ese lento y ese feo que nadie te puede prevencer Y sabes que a ustedes dos, ni gente Yo no le cumple los deseos por lo feo que son En esto nadie va a poder más Y sabes que, en esto yo no puedo parar En esto puedo cebarme, en esto puedo arruinar Pero me puedo trabarme, pero no importa Entonces me hables, entonces podes escuchar mi fluidez Sabes que, esto es agilidez Entonces loco, hablas de onzo Pero te dejas lo, loco los hongos que este tiene en los pies Entonces no es alfeso Es un busaje que es medio nuevo Entonces te me va a sobar los huevos Volo X style, todos son putos Yo paso a la segunda, no me quedo Deja, arregla esto, ustedes son reputo Entonces hago raza, a ver que a ustedes los insulto Pero puedo tirar raza, que puede asombrar Y en su cara mangue giles y quiere también escupo Le escucho a los dos, pero igual son medio malos Rima que tiro, sabes que yo intercalo Cago a palo Entonces este es tan loco Quieren hacer rap, pero sabes que rima Yo con loco Yo no tiro Acá la mano Ahí, ahí el gol Griego ¿Tienes firm Uhh Eh, excepto Si desliza Estas lindo story if Me voy a quedar pero la verdad Quiero No es nuevo Aquí viajas siempre Pero voy a estar siempre al pie, al dedo Ahí se va, pero puede entrar Entonces me parece que puede acelerar Igual me parece que así lo agarramos Con ustedes dos ni siquiera acotamos Porque no dijeron nada Entonces tiramos freestyle Sabes que está tan regalada Que me parece voy a pasar como único Eso es el jurado y el público Lo va a decir ¡Vamos! 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 En esto la policía le persigue ¿Y sabes que yo? Yo la acompaño para ver cuando yo le disparo Aquí nadie va a parar Si solamente ustedes irán a nadar al río Van a ver como ni la lancha le va a alcanzar Un salvavidas en esto ustedes dos se van a ahogar En esto nadie va a sobrevivir Yo me voy a ir Después de ahí un vino me voy a tomar ¿Qué voy a exigir? Si en esto ustedes van a ver Que en esto en el cielo yo ahí voy a estar Y voy a perecer En esto nadie va a poder Ni siquiera, siquiera yo puedo Entremecer a la mezclavo No importa Pero si solamente te estoy al lado de dos pavos En esto nadie puede comparecer Si solamente empiezo a repetir Y en esto ya no veo En esta yo me cebo Te digo que lo irrito Vos querés conmigo Bueno aguanta un poquito Te digo que ahora la acoto No acordaste nada Y el choto Se lo chupaste al pibito Te digo que acoto La repetida sale No pasa nada El King Kong tiene el beat Y esto sale La crema Vos hablás de la nena Hablás de la gorra Se ve que te crema Que sea la bronca La gorra ahora va La gorra viene Y en esta ya se dice Este habla de la gorra Y la policía El disco del comisario Y por ahí dicen Que sos de esos Hablás Y transás por abajo Yo te digo Yo te descanso Y a este viejo No le digo nada Le digo que pase el bobo Y esto es loco Un, dos, tres, dos, uno ¡Seguro! ¡Ganador! ¡Pache!